La primera finalista es Paola Maya, nuestra nueva Miss Combate, Exquisición. Mi combate farándula encantó a todos, pero detrás de la elección estaba nuestro prestigioso jurado, que lo integraron. El misólogo Oscar Salinas, la reina de Guayaquil, Geraldine Meiser y el periodista Santiago Sanmiguel. Ellos eligieron a Cintia Naveda para que se lleve la corona, pero ¿qué cualidades vieron en ella? Cintia es una excelente persona, además que estábamos hablando de actitud, no solamente belleza, sabemos que todas las chicas son guapísimas, pero Cintia es una mujer que reúne muchísimas condiciones y pienso que esa corona está bien ganada, Ecuador. Yo creo que bien ganado, porque Cintia reúne todas esas cualidades, además de ser muy bella, reúne esa actitud, esas ganas, se le veía muy emocionada en la pasarela, y eso fue lo que más enamoró al jurado, creo yo. Una reina de farándula requiere ser segura, tener aplomo, tener mucha confianza en sí misma, y creo que Cintia reúne todos esos requisitos, y yo creo que la corona la tiene bien puesta. Te cuento que yo no me lo propuse, tú sabes que no iba a llegar al programa, llegué 9 y 20, 40 minutos antes de que se acabe. Dios quiso que fuera así, yo solamente me mentalicé ser una Miss, vi videos, revisé, chequé, me mentalicé y lo logré. Las candidatas al Miss Combate a Farándula desbordaron belleza, sensualidad y mucha actitud al momento de desfilar, pero siempre van a existir reclamos, y sobre todo aquellos que no están de acuerdo con la elección de la reina, y es lo que ocurrió. El día lunes voy a impugnar esto porque no me parece justo, que llegaste súper tarde, no estuviste en el opening, no, debieron haber también tomado en cuenta el jurado calificador esto. El jurado calificó, son tres personas que elegimos a la ganadora. Llegó súper tarde. Eso no tiene nada que ver. ¿Y la puntualidad, la puntualidad, el opening? No, aquí lo que se calificó fue actitud, fue aplomo, seguridad, pero eso no estaba siendo calificado. Y bien, prepara bien a tu gente y deja de que... ¿Sabes que hubiese sido Turro? ¿Hubiese sido Turro? Lo Turro era que no hubiese llegado, lo Turro era que no hubiese llegado. Ella estuvo aquí con lluvia, con Turro y una lámpara, pero estuvo aquí. Es una competencia, hay que ganar, hay que perder y por supuesto aceptando el título del equipo azul de la Miss Combate Farándula. Es la que eligió el jurado, que te puedo decir, en todo caso si para ellos ella era obviamente la que tenía todas las características, pues bienvenido sea, nosotros simplemente apoyamos. El jurado vio que era pertinente que gane, bienvenido sea, pero sí llegó un poquito tarde, sí me pareció que también era más azul y faltaban naranjas. Se vio, se reflejó mucho en la pasarela que las chicas del equipo azul vieron todo, todas se pasaron y hicieron excelentes, trabajos muy hermosos. Nuestra ganadora Cintia, la B, realmente reflejó que es una ganadora y es la unión del equipo azul. Y así es que tenemos nuestra nueva soberana. Saluda, saluda a su público, saluda a la plena. ¡Hermosa! ¡Dos, tres! ¡Hermosa! Estamos que se está practicando, viendo videos y todo. ¿Cómo es la parada en la pregunta? Yo vi los videos de Doménica Zaporitti en el Miss Ecuador y en el Miss Universo, y Doménica así, así con el ramo aquí. Luego se despedía así, agradecíamos a Polo. Y cuando te van a respetar las preguntas en el Miss Universo, te tienes que parar con las manos atrás. Así no puedes estar así, en primera, en cuarto, hacia atrás, no. La postura correcta es así, con las manos atrás. Para responder no tienes que utilizar las manos, sino estar así. Y cuando vas a posar en la parte ya principal para que te vea el jurado, tampoco te puedes poner las manos a los lados, sino así. Muy bien, es verdad, Cintia, que te estás preparando para otros reinados. Otros reinados, me dicen que quieres estar en el reinado de Chone primero y luego pasar ya al reinado nacional. Yo sé que ese ya es el razo, que ese lo intenté, pero no pude porque tenía más de 50 libros. Bueno, no importa, quiero agradecerle a todo el público maravilloso que de alguna u otra forma nos ha apoyado. Sé que los naranjas querían que ganara Paola Maya, pero lamentablemente no fue así. Igual ella también es una mujer maravillosa, guapísima, todas son guapísimas. Nos llevamos los puntos, los azules y yo cumplí mi objetivo, ¿no? Sí, pero tú, toda una soberana. Has cambiado, has cambiado. Por supuesto, ahora siento una gran responsabilidad con ustedes, con el público, como mí. Voy a emprender campañas para elevar la autoestima de los ciudadanos, campañas para concientizar a los niños. ¡Ay, Leonita, me encanta esa canción! Gracias, Cintia, gracias. Máximo, vamos a reparar las campañas. ¿Qué pasó? El casco. Sí, saque la carona, el casco, por favor, porque... Bella, esa corona parece como de Dayana Mendoza, preciosa. Sí.